Yo soy así, como me estáis viendo. Yo soy así, con la nariz pinochil, con hermosa nariz. De pequeña no podía jugar a lorí. Flequido y entrecejo acusado, no me acuso de haber amado. Vestida de soltera, mi moda es no ir a la moda, mi guerra es no ir a la guerra. Soy más pacifista que artista, más humanista que feminista, más alta que baja, mis músculos más fuertes que García. Soy tímida y no lo parece, soy poeta y sí lo parece, soy gorda y sí lo parece, soy soltera y no lo parece, soy viuda y sí lo parece, soy una niña y no lo parece. Soy así, como me estáis leyendo.